Bueno, sí, un fenómeno con características de lluvia fuerte, ¿no? Si bien tuvimos ráfagas, las ráfagas llegaron a 78 kilómetros en el comienzo del fenómeno y luego tuvimos una intensa lluvia en corto periodo de tiempo que, bueno, hasta la mañana de hoy acumuló 68 milímetros. ¿Muchas zonas anegadas? No, anegamientos, la verdad que tuvimos anegamientos transitorios, sobre todo en la madrugada, algunas esquinas, boca de tormenta, pero drenó bien el agua, en la mañana ya prácticamente salvo algunas obstrucciones muy puntuales, no hemos tenido inconvenientes. ¿Hubo voladuras de chapas también, por ejemplo, en la zona de carnavales del Calabrín y Ortiz? Sí, tuvimos algunas voladuras y también tuvimos algunos reclamos en cuanto al arbolado, ¿no? Hasta el momento tenemos 11 denuncias de árboles y unas 8 ramas aproximadamente de gran porte, que son los casos que estamos abordando en la mañana, sobre todo aquellos que están generando inconvenientes en el tránsito o que estén generando algún riesgo sobre cables o sobre viviendas. Es donde se está dando la prioridad. Bueno, luego por la tarde se comenzará a hacer lo que es levantado de ramas y alguna voladura que no esté generando interferencia. ¿Cuál es el pronóstico para las próximas horas? Bueno, hace minutos ya ha salido el cese de alerta en la mañana de hoy, así que el pronóstico es favorable para nuestra región. Si bien podemos tener algunas precipitaciones más en la jornada, ya no tendrán características de tormenta, lo cual es muy positivo. De todas formas hay que tener cuidado porque el suelo está muy blando y cualquier ráfaga de viento puede generar todavía la caída de algún árbol. Así que la recomendación para la jornada de hoy es alejarse de árboles, alejarse de parques y cualquier lugar que pueda generar la caída de árbol o rama y algún lesionado, ¿no? Bueno, vamos a ver.